Deja que ruede el acetato y conecta los aparatos que esto va pa' rato ¿Dónde está el incienso? Pásame esa yesca pa' limpiar el ambiente un poco y lo feo desaparezca Abre las cortinas y las ventanas pa' que salga el humo del cigarro y de la mariepa Aquí están los monchis y el refrigerio por si cae la noche y después nos pega Roliverio Desconectado del celular porque aquí abajo no hay señal pero normal me da igual man Pues mejor así pues así más me enfoco con tantos libros que hay aquí y de aquí voy a salir más loco Desde la biblioteca de esta parte del agua que está pegando la seca y el calor El lugar es acogedor pero lo único que nos hace falta es un ventilador Estamos emblocados, circuitos cerrados, uno graba con luz y otro apagados Check, check it out, wow Porque esto promete, aunque a veces hay que parar porque los sonidos de la calle se meten en la grabación Estudio casero como cuando empezamos desde cero en esta cuestión, ah Volviendo a la raíz, dándole a esto otro matiz para que varíe el tracklist de este gran CD Yeah, oye can, rued del Ronaldo pa' seguir grabando y disparando dardo ¿Y cómo es? Ellos saben que esto no está easy Como dice un bro pa' que le bajen dos con take care easy Dímelo cabú, ¿qué piensas tú? Yo creo que esto podría ser un interludio You know how we do Desde el consultorio de los fucking cracker, motherfucker Tumbándote el sistema como un hacker Nos pusieron de preaviso cuando el señor dijo que nada más talajocho es que tenemos permiso Y siempre nos vamos picados Pero eso es bueno porque al otro día regresamos más afilados Así que poncha, big pa' darle poncha Que llegó el canel y apache así que puche quemza Everybody don't stop, aquí están los que la montan Aunque algunos estén a favor y otros estén en contra Repítelo Poncha, big pa' darle poncha Que llegó el canel y apache así que puche quemza Everybody don't stop, aquí están los que la montan Aunque algunos estén a favor y otros estén en contra Realísimo Check, check it out Oh, wow, oh, wow, yeah This is crazy Es el negro clap, bombo Oye, capú, juega Dilo Ponmele en el aire Oye, megan, zumba Dilo Ponmele en el aire Oye, flow, gas, salpícalo Ponmele en el aire Y toda la gente que apoye el buen rap Dígame dónde están sus manos Pónganle en el aire Gidi, bong, sigidi, bong Sigidi, bingi, bong Pónganle en el aire ¡Ex sortie de giro! Pónganle en el aire